La Supervisión a Purificadoras de Agua continúa llevándose en toda la región media, dio a conocer Alfredo Zabala Chadit, mencionando que son alrededor de 75 purificadoras que existen en la región, algunas de ellas se les ha suspendido su servicio por diferentes irregularidades. Sí, referente a lo de purificadoras y fábricas de agua, tenemos un censo, contamos con un censo aquí en la coordinación, de 75 purificadoras y 7 fábricas de agua aproximadamente, de las cuales se les da visitas de verificación y muestreos constantemente durante todo el año. Es una vigilancia permanente que se tiene en cuanto a las purificadoras. Y se intensifica un poco más cuando es temporada de cuaresma y lo que es temporada de calor, en verano, por el incremento del consumo del vital líquido. Ahorita a la fecha llevamos suspensiones, de hecho en esta semana se suspendió una purificadora por no cumplir con los lineamientos y las normas oficiales que nos marcan, por resultados fuera de norma que no era apto para el consumo, entonces por lo tanto se aplica una medida de suspensión. Es suspensión total temporal, únicamente, no clausura, no se llega a clausura, solamente se le suspende y hasta que corrija ya se vuelve a liberar. Recomendó a la población a no comprar agua patito, es decir, el garrajón debe de estar completamente sellado y traer la descripción del nombre de la purificadora. Por supuesto, estamos para servirles aquí en la jurisdicción. Una medida preventiva y recomendatoria para todos los consumidores de este vital líquido es de que ellos mismos observen que traigan el sello de seguridad y que el sello de seguridad tenga el nombre de la purificadora.